Esta mujer de iniciales MLJL de 36 años de edad, cuenta el momento de terror que le tocó vivir al ser atacada por un sujeto identificado como Tito Salvatierra Rubio de 26 años, quien la golpeó y mordió el labio al no dejar que éste abuse sexualmente de ella. El médico que atendió a la paciente señala que ya colocaron más antibióticos para evitar que la herida se infecte. ¿Se le ha querido besarte, ha querido abusar de ti? Sí, ha abusado de mí, ha querido abusar de mí, yo no dejaba por eso. Según las huellas que tienes en los labios, tú no te has dejado besar porque te han mordido ambos labios. Sí, eso me ha mordido. En el momento yo con esta mano, yo la he cogido, así, a bortarlo. Yo le decía, déjame, con... Suelta, con... Y entonces ahí me ha cogido de mi boca. Se conoce que las rondas campesinas de la base Llanazar en Guamachuco capturaron al depravado. El hecho sucedió cuando la agraviada participaba de una fiesta.